Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de Tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar cerca de cuando se presenta diarrea con sangre. Bien, es una situación que sí causa conmoción, alarma bastante. Y sí, que tiene razón, la persona que se alarma, pues, sí, tiene que actuar rápido, porque muchas de las veces puede ser una situación, este signo, que nos anuncia malas nuevas. Mejor vamos a ver cómo lo resolvemos, cómo lo evaluamos, cómo indagamos que es lo que nos sucede cuando hay diarrea con sangre. Porque es un signo, ¿no? Definitivamente, pues, esto es lo que detona el alerta, el alarma. Bueno, es causada por lo general, esto hay que tomarlo en cuenta, la diarrea con sangre es causada por lo general, por una infección, algún germen que está, pues, bastante fuerte ya, que ya, pues, colonizó nuestros intestinos principalmente. Y algunas veces, pues, a esta situación se le llama disentería, por lo mismo, ¿no?, de que hay sangre con diarrea. Puede ser causada, aquí es importante saberlo, al mismo tiempo, ¿no?, puede ser un virus, un parásito, una bacteria, lo que está ocasionando, pues, que las ocasiones sean con sangre, sean rojizas o ennegrecidas. Bueno, habrá que tratarlo, habrá que atenderlo. De lo contrario, pues, si lo dejamos para después, va a haber complicaciones de la salud. Por ejemplo, puede haber desnutrición, estamos perdiendo sangre, estamos perdiendo componentes nutritivos muy valiosos que están en este líquido rojo, ¿no?, la sangre. Los podemos deshidratar también, esto puede ser en los menores principalmente una situación bastante delicada y, ¿no?, en algunas ocasiones hasta mortal. Bien, en la mayoría de los casos, pues, el organismo sí soluciona, ¿no?, tenemos ese mecanismo biológico extraordinario que se llama autocuración, pero, bueno, a veces no recibe la ayuda suficiente por parte de nosotros allegándole a lo que necesita, a lo que requiere, pues, entonces no logra controlarla, nuestra diarrea con sangre. Lo importante en este caso siempre es que la persona se mantenga hidratada, que tome agua. Aquí la ventaja es de que, cuando utilizamos las plantas, hacemos cocimientos en base a agua. Al mismo tiempo estamos aportando el activo que va a resolver, ¿no?, la planta antiséptica, la planta que igual elimina virus. Bueno, tendríamos que agregar para este caso, ¿no?, y así es como vamos adicionando más plantas, porque también pueden ser parásitos. Entonces, pues, habrá que agregar una planta vermífuga. También pueden ser amibas, ¿no?, entonces tenemos que agregar también una planta antiprotosuarios. ¿Verdad? Son diferentes las amibas a lo que llamamos lombices intestinales. Entonces habrá que agregar una planta más. Claro, pudiéramos buscar una planta que contenga todas acciones terapéuticas y ya pudiéramos tener un tratamiento más, más a la mano, más corto, más sencillo. Sin embargo, pues, siempre nos queda el pendiente, ¿no?, de qué más tendré, porque son diferentes las suposiciones, ¿no? En este caso, decimos, son distintos factores. Por ejemplo, puede, además de ser causada por una infección, la diarrea con sangre, pudiera ser que sea una colitis ulcerativa, porque también es un signo, ¿no?, es una señal. Cuando hay colitis ulcerativa, pues, la diarrea es con sangre. Puede ser un cáncer intestinal, ojalá y no, claro, pudiera ser. También es un signo de la diarrea con sangre cuando hay alguna neoplasia, alguna tumoración. Bueno, también puede ser un efecto secundario de la ingesta de algún medicamento. Sí, hay sangrado intestinal, lo sabemos, y entonces hay mucha inflamación, mucha irritación, y eso a su vez provoca la diarrea. Entonces tenemos ya la presencia de sangre en la diarrea que se está provocando por la inflamación excesiva que está provocando el fármaco, el medicamento. Entonces, pues, son circunstancias que hay que ir atendiendo. Para eso son los compuestos vegetales, por eso se hacen la adición de varias plantas. Esto lo llamamos compuesto vegetal. Y si las dirigimos a un padecimiento en especial, se llaman fórmulas magistrales, están dedicadas a un tipo de personas, a un cuadro de signos y síntomas parecidos, con la cual vamos a atender al paciente o a varios pacientes que, pues, vengan padeciendo igual circunstancia. Bueno, puede haber infección, vamos a los virus, por rotavirus. La infección por rotavirus es una de las causas principales de gastroenteritis. O sea, del estómago, la inflamación. Es más común en guerra con sangre, en bebés o en niños. Entonces, pues, las plantas que tenemos que elegir también tienen que considerar que la persona, pues, se desnutre y una desnutrición cuando son pequeños es incorrecta, es peligrosa. Es peligrosa, vamos a tener que decirlo, peligrosa. ¿Dónde, pues, van a adquirir este tipo de infección los menores? Pues, ocurre principalmente con la ingesta de agua o alimentos contaminados. Objetos contaminados también, porque todos se llevan a la boca. Toman agua donde quieran, que les hace fácil. Entonces, pues, es así como adquieren la infección. Se va a caracterizar por evacuaciones líquidas, ¿no? Acuosas, suaves. Más de cuatro veces al día. Ya pueden contener mucha o poca sangre. Está la sangre mezclada con la secreción. La infección se asemeja al pus o a la flema. O sea, es como una mucosidad. El niño, además, puede referir dolor abdominal. Puede presentar fiebre, puede presentar vómitos. Ahora, no nomás es a los niños. Esa persona de edad también puede infectarles algún rotavirus. Entonces, pues, la infección por el rotavirus puede causar diarrea intensa, ¿no? Con mal olor. Puede durar muchos días, ¿eh? Se supone que está estudiado que unos 14 días en promedio. Pero si no se detiene, no se frena, habrá que utilizar recursos adicionales. En este periodo, pues, la alimentación debe de ser, pues, realmente, decimos saludable. Esta palabra espanta a muchos. Bueno, nos espanta a muchos. Porque se trata de frutas, verduras. Sopas de verduras. Que no haya grasa. En fin, fruta. Lo más importante es ofrecerle siempre su agua. ¿Saben qué? Es muy importante y ayuda en demasía. Cuando nos rehidratamos, o sea, tomamos agua y los niños también, cuando estamos en esta circunstancia, con agua de coco. Es sumamente nutritiva, ¿eh? Pero directa del coco, ¿eh? Que a veces vamos en la carretera y vemos que nos venden en un vitrolero agua de coco. Y además en pésimas condiciones, pero no cocina. Les explico rápido. Cuando compramos un coco, pues, ahí mismo lo abren, ¿no? Y estamos al pendiente de que así sea. Y nos dan un popote y estamos nosotros tomando nuestra agua y dejamos el coco. Pero luego el comerciante lo abre, le saca la pulpa y con eso hace agua, le agrega agua, azúcar. Y entonces ahí está lo que le llaman crema de coco, que no existe eso. En ese sentido no, quizás de otra manera, pero así no. Y lo que tomamos cuando vemos esa agua blanquizca, que tiene muy buen sabor, por cierto, porque pues es coco, pero no es así como hay que tomarlo, ¿eh? Del mismo coco, en algunos lugares venden el coco y pues ya lo ponen listo casi para hacer el agujerito y tomarlo. Ese es excelente, ¿eh? Muy nutritiva para gente que está también muy desvanecida, muy cansada, muy agotada por la diarrea. Con eso se recuperan bien. Bueno, puede haber infección por Escherichia coli. Bueno, la gastroenteritis causada por la Escherichia coli es muy común. En adultos les provoca la diarrea, causa la disintería, o sea, sangrado o presencia de heces enrojecidas y sobre todo un intenso dolor abdominal. Bueno, todos sabemos que la Escherichia coli es una bacteria que se encuentra de por sí en el organismo. Y bueno, y no es nociva para la salud en ese sentido cuando no hay infección. Pero hay algunos tipos de bacteria, principalmente los que se encuentran en alimentos contaminados, que sí causan daños a la salud. Entonces, no hay que confiarse. O a veces, pues, tenemos bajo nuestro sistema inmune y esa Escherichia coli, esa bacteria que está en nuestro organismo, que está al acecho, pues ya crece y entonces viene una infección pertina. Esa es que nos ponen apuros, nos da diarrea muy fuerte y dolor abdominal muy intenso. Esa es otra situación. Bueno, pues hay que, igual la misma, ¿no? Tenemos que recomendar una alimentación de fácil digestión. Y pues es lo mismo, ¿no? Bueno, aquí podemos ingerir suplementos probióticos para restablecer la flora bacteriana y, pues, estar más saludables porque la flora bacteriana hay que restablecela. Una vez que uno tiene diarrea o que toma antibióticos o fármacos, luego hay que buscar, pues, tomar probióticos que son ese tipo de bacterias amigables, ¿no? Que podemos ingerirlas, como, por ejemplo, lactobacilos. Eso da muy buen resultado. También hay algunos compuestos que tienen probióticos. También hay otra infección que nos provoca diarrea con sangre, que es la infección por Shigella. Bueno, pues también diarrea con sangre y moco en adultos, cuando está, pues, la infección de la bacteria del género Shigella. Igual ingresa al organismo a través del consumo de alimentos, de agua contaminada. También pueden presentar disentería. En los niños es peligroso, ¿eh? Porque pueden presentar convulsiones. Así que inmediatamente hay que atenderlos, porque a saber, tenemos que atender qué tipo de germe es el que está causando la infección y atenderlo rápido, ¿no? Y por qué esperar, no es necesario. Puede haber una enfermedad inflamatoria intestinal, que, pues, ya sabemos, son colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Igual diarrea crónica, por eso se caracterizan que puede contener sangre o que puede contener moco. Hay dolor abdominal muy intenso. Principalmente después de comer, en eso se detecta, ¿no? Que después de comer ya tengo un dolor bastante fuerte, ¿no? Pues surge a cualquier edad. Tiene periodos alternados de crisis y remisión. De pronto lo tengo, de pronto no, pero se habla de algo de la vida. O sea, por eso hay que atenderse utilizando las plantas para que se resuelva de manera definitiva. Bueno, vamos a, en resumen, decir cuáles son los síntomas para estar siempre al pendiente de que podamos atendernos con antelación, ¿no? Entonces, pues, hay deposiciones, ya vimos, ¿no? Negras también hay, con apariencia de alquitrán. O sea, chapopota, así le llaman. Alquitrán. Hay sangre con color rojo vivo. A veces mezclado con el vómito, porque también nos da vómito. Cuando tenemos ese tipo de padecimientos, también estamos vomitando y puede tener presencia de sangre también, el vómito. Dan calambres en el abdomen. Sangre de rojo oscuro a rojo vivo, mezclada con las heces. La persona puede marearse o puede, en algunas ocasiones, desmayarse. Sensación de cansancio. La persona luce pálida. Presenta dificultad respiratoria. En su momento puede parecer, en algunas ocasiones, granos como de café. Hay mucha debilidad. Bien, vamos a dar soluciones. Este es el cuadro de signos y síntomas para la persona que, pues, presenta este signo, ¿verdad? No este padecimiento, este signo que es diarrea con sangre y con todo lo demás que viene de comparsa, ¿no? Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de soluciones, ¿no? Aquí vemos diferentes acciones necesarias, ¿no? Si bien hay que detener la diarrea, en el naturismo, en la herbolaria, se utiliza el recurso de manera diferente. Una planta antimotílica, que así le llamamos también, antimotílica. Pues, lo que hace es, definitivamente, no parar el movimiento peristáltico, pero sí volverlo más lento, ¿no? Realmente lo que hace, ¿no? Alentar mientras vienen las soluciones. Pero la misma planta está proporcionando la solución, porque está evitando por lo pronto que la persona se deshidrate, porque tiene evacuaciones muy constantes y eso, si no está tomando suficiente agua, pues, es una circunstancia que va a deshidratar a la persona. Bien, esta acción terapéutica siempre viene acompañada de otras más. Antiséptica. La planta que es antiséptica, desde luego que mata gérmenes, desactiva gérmenes. Entonces, es excelente la planta para atender infecciones por virus, por bacterias, por hongos. No sabemos qué es lo que consumimos y de aquí que vamos al laboratorio, pues, ya la diarrea no espera. Ni para cómo partir a hacer análisis del gabinete. No, lo inmediato es utilizar una planta que, sea el germen que sea, inmediatamente lo desactiven, ¿no? No, lo compata. Y así utilizamos una planta que se llama lengua de ciervo. Tiene esas cualidades, esas características. Es de la planta que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, también, se sospecha que puede haber una úlcera, ¿no? Entonces, pues, sí, claro, ya es ulcero, ya la persona tiene ahí un problema en su mucosa, ya sufrió erosión. Está sangrado, está inflamado, entonces está perdiendo este líquido vital, la sangre de la persona. Entonces, tenemos que detener ese tipo de hemorragia o microhemorragia o de pérdida de sangre. Utilizamos plantas hemostáticas. ¿Qué creen? Esta planta también tiene esa cualidad hemostática. Incluso antitumoral. Donde más destaca esta planta, por ser una ayuda extraordinaria, es para la neoplasia, es para las personas que tienen cáncer. Les ayuda de manera increíble. Entonces, la utilizamos más bien cuando tenemos la presencia de esta neoplasia, pero en el estómago, principalmente, ¿no? Pero, bueno, no hay que ir a los extremos. Sin embargo, es bueno que lo sepan que también se utiliza para estos propósitos. Bien, regresemos al punto. La lengua de ciervo es una planta. Bueno, quizás les dé curiosidad el nombre, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, la gente le pone los nombres de acuerdo a su apariencia, muchas de las veces, ¿no? Que asocian con algo, tal vez para que no se les olvide o tal vez porque les parece un dato curioso, una morfología o una forma realmente curiosa, ¿no? Pues esta planta, pues realmente es un helecho. Y tiene la forma de una lengüeta, ¿no? O sea, de una lengua, parecida a la del ciervo, ¿verdad? De forma alargada, con este, digamos, la parte que va arriba redondeada y delgadita la de abajo. Entonces es una lengüetilla. Y así dice la gente, ¿no? Como la de un ciervo. Y entonces crece, es un helecho, crece, digamos, en manojos. Crecen los árboles, crece, es una planta epífita, ¿no? Una planta que no necesita estar en el sustrato bajo, o sea, en la tierra, como decimos coloquialmente. En la tierra no necesita estar. Entonces crecen los troncos de algunos encinos, de algunos pinos, sobre todo encinos y oyameles. Son árboles que pertenecen a humedales. Quiero decir, lugares donde hay mucha humedad. O sea, siempre está con neblina, siempre está lloviendo. Bueno, son lugares hermosos, ¿eh? La neblina es muy bella en estos sitios porque le dan al paisaje una apariencia extraordinaria. Bueno, aparte. Entonces, pues, esta planta, por eso se llama lengua de cierre. Realmente es un vegetal, un helecho muy hermoso que crece, digamos, en penachos, ¿no? Y de ahí lo recolecta la gente. Nos sirve bastante porque es una señal, ¿no? Donde hay ambientes contaminados no crece. Solamente crece en lugares donde no hay contaminación. Esto nos dice por qué esta planta busca ese tipo de sitios y es san salutífera, porque sus propiedades se mantienen exactamente, pues, sin contaminación. Vamos a decirlo de esta manera. Bien. Entonces, esta planta, pues, también es vulneraria, ¿no? O sea, quiere decir que cuando hay un golpe, que a veces hay un golpe, ¿no? Uno se cae o uno se golpea o lo golpean a uno en un asalto. Entonces, también sangra. Tiene vómito también con sangre y, pues, da diarrea, ¿no? Pues, también lo atiende. O sea, tiene esa cualidad también. Bien, entonces, aquí tenemos una planta que va a ser muy auxiliar también para que cualquiera que sean las causas que nos están provocando, pues, sean abarcadas mayormente por esta planta, claro. Quizá necesitemos otras más, pero igual esta cumple muy bien su cometido cuando uno de inmediato empieza a ver sangre en las heces. Entonces, esta es una planta que ineludiblemente debe de estar en nuestro botiquín de urgencias porque actúa fácil y rápido, ¿eh? Y, además, la pueden utilizar personas de todas las edades, desde pequeñitos, ¿verdad? Hasta personas de edad avanzada porque, pues, tiene una acción suave pero enérgica, ¿no? Fuerte contra los microorganismos que están provocando el padecimiento. Así que atendemos dos cosas a la vez, o tres o cuatro, no lo sabemos, pero, sin embargo, esta planta sí actúa de maravilla. Vamos a escuchar a Jazmín Rodríguez. Tiene comentarios interesantes y nos va a abarcar más el conocimiento acerca de esta planta, las cosas que son importantes. Así que, adelante, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y, bueno, efectivamente, la lengua de ciervo, pues, es una planta propia de la medicina tradicional que reconocemos como un excelente recurso, sobre todo cuando queremos atender imperfecciones en la piel. Así es. La lengua de ciervo es para las personas que quieren una piel perfecta. Si usted tiene manchitas blancas o si usted sufrió alguna herida, algún golpe, tiene un chipote que desde hace tiempo no ha podido desaparecer, traumatismo o algún hematoma, pues, bueno, todo esto lo podemos atender perfectamente con la lengua de ciervo. Y esto se debe a todas las acciones terapéuticas que tiene esta planta. Imagínese, tiene una acción que es regenerativa. Y es que, como comentábamos, es una planta que crece sobre los árboles, crece encima del árbol, entonces, constantemente, pues, está absorbiendo todos los nutrientes que tiene la corteza del árbol. Cuando nosotros, o cuando vemos que algún árbol es dañado, pues, inmediatamente la corteza sirve para sanar al árbol. Esta misma propiedad la tiene la lengua de ciervo. Cuando nosotros tomamos y tenemos alguna herida abierta, ya sea externa o interna, pues, tiene la propiedad de regenerar completamente la herida y, pues, así sanarla y cubrirla y que ya no tengamos ese malestar. Esa misma acción la tenemos en nuestro cuerpo. Cualquier herida que quiera cicatrizar, alguna contusión o simplemente algún daño en la piel, muchas veces personas que tienen acné, sufren algún daño que se les queda en su rostro, pues, bueno, con la lengua de ciervo podemos aplicarla y vamos a ayudar a que se desvanezcan todas estas cicatrices. Pero, ¿qué cree? También cuando vamos a tomar la lengua de ciervo, pues, nos va a ayudar a cerrar cualquier úlcera, alguna inflamación en el intestino o incluso una úlcera varicosa, se atiende perfectamente con esta planta. Ahora bien, si tenemos dificultad para cicatrizar cuando la circulación es mala, pues, también es una planta que tiene una acción vasodilatadora, es un tónico venoso. Entonces, nos va a permitir la lengua de ciervo mejorar la circulación y, entonces, todos los nutrientes y los minerales que tienen que ser acarreados por medio de la sangre, pues, van a llegar perfectamente al lugar en el que se necesitan. Muchas veces, pues, no lo sabemos, pero nuestro cuerpo está trabajando todo el tiempo, incluso cuando nosotros estamos durmiendo. Está regenerando, está curando, está encargándose de que todo esté funcionando correctamente y, pues, haciendo esas pequeñas reparaciones orgánicas. Incluso si usted tuvo alguna operación recientemente, pues, puede tomar lengua de ciervo para que esa recuperación sea óptima, sea rápida y, sobre todo, pues, con pocas complicaciones. Incluso es una planta que también nos va a ayudar en el sistema digestivo. Atiende cualquier diarrea. Si usted tiene una diarrea que ya no ha podido parar, que ya le lleva más de cuatro días o más de tres días, pues, bueno, tenemos que atenderlo con la lengua de ciervo porque, pues, muchas personas atienden a la diarrea o creen que es algo bueno porque, pues, nos ayuda a bajar de peso o así, pero no sabemos que estamos perdiendo nutrientes. Entonces, para atender esa diarrea que ha sido constante, pues, podemos utilizar la lengua de ciervo, Rodrigo. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a darle sus fórmulas. Bien, si usted necesita alguna fórmula y la solicita, nos ayudaría bastante que usted nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla. Así sería más fácil. Bien, nosotros colocamos nuestra fórmula del día directamente en nuestra página para que usted disponga de ella en ese lugar, en esa dirección. Y si usted desea, puede reenviar a un amigo o puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que se le entreguen hasta las puertas de su hogar. Bien, la página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel o a través de Facebook, El Ángel de tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda de reciente apertura en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, en la calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones, y a una cuadra de la Farmacia París. El teléfono para informes, 55-54-44-1660, 55-54-44-1660, en Chalco, avenida Coctemo 36, entre calle Rivapalacia y calle Palma, frente al banco HSBC, en Chalco de Díaz Cobarrius, Estado de México, el teléfono 55-59-82-7372, 55-59-82-7372, en Texcoco, tienda autorizada, Texcoco, Estado de México, Nicolás Bravo 214, subiendo al primer piso, con el centro, entre Febrero de Ganti y Leandro Valle, y a una cuadra de la Catedral, en Texcoco, Estado de México, frente a Coppel, teléfono, anotamos, 59-56-88-67-76, 59-56-88-67-76, tienda autorizada en Zumpan, Estado de México, Plaza Juárez, número 40, primer piso, Barrio de San Juan, entre calle Minejo, José María Morelos, frente al Palacio Municipal, y junto a la Parroquia de la Purísima Concepción, anotamos el teléfono para más informes, 59-16-11-51-06, 59-16-11-51-06, en Ecatepec, Centro de Asesoría del Volar y en Ecatepec, Dirección Avenida Adolfo López Mateos, número 8, letra C, Colonia San Cristóbal Centro, entre la Avenida Muelos y Avenida Insurgentes, cerca del Palacio Municipal, frente al kiosco, junto a una óptica, para más informes, el teléfono, 55-57-70-68-40, 55-57-70-68-40, Centro de Asesoría del Volar y en Xochimilco, Ciudad de México, Avenida Morelos, número 128, local F, Barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc, a dos cuadras de la estación del Trenigero, estación Xochimilco, y a dos cuadras también de Mercado Principal, anotamos el teléfono, 55-56-41-95-68, 55-56-41-95-68, línea de ayuda al volar, y eso es para que usted marque, y le den su fórmula herva que requiere, sin compromiso, si usted desea, pueden llevarle los productos a su domicilio, lo que usted necesita para su fórmula, a cualquier parte del país, el teléfono, 55-57-64-59-50, 55-57-64-59-50, el horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado, bien, tienda en Ixtapalapa, ¿verdad? Acaba de cambiarse para allá, a Ixtapalapa, calle Enrique Corona número 14, casi esquina con avenida Hermita Ixtapalapa, a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Ixtapalapa, teléfono para informes 55-56-32-92-58, 55-56-32-92-58, la atención es de lunes a sábado, bien, continuamos, vamos a elaborar la fórmula, ya tenemos mucho avance, ¿verdad? Ahora vamos a elaborar nuestra fórmula, que es precisamente para las personas que tienen hipersensibilidad, muchas de las veces, esa diarrea tiene tiempo, ¿no? O sea, pues, hay remisiones que de pronto no está bien, y que de pronto nuevamente aparece la diarrea, pues hay mucha hipersensibilidad también, mucha inflamación, ¿no? Vamos a atender también este caso, con la misma fórmula, que es diarrea con sangre, una diarrea intensa, que tiene mal olor, las evacuaciones líquidas o suaves, son de más de cuatro veces al día, pueden contener mucho o poca sangre, mezclado con una secreción, semejante al pus o a la flema, que es como una mucosidad, dolor abdominal, fiebre, la fiebre, vómitos, disentería, hay palidez, la persona se ve pálida, puede llegar a presentar dificultad respiratoria, mucha debilidad, incluso se ha mareado, o llega a desmayarse, tanta debilidad, bueno, parece la formulación, entonces, pues vamos anotando que vamos a ocupar, techinanteco, lengua de ciervo, tormentilla, pericón, cedrón, boldina, nuevamente, techinanteco, lengua de ciervo, tormentilla, pericón, cedrón, boldina, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada supera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, ahora, suplementos que vamos a emplear para fortalecer bien la fórmula, arcilla verde, glutamina con coral japonés, mango africano, damiana de California con citrulina, menciono otra vez, arcilla verde, glutamina con coral japonés, mango africano, damiana de California con citrulina, de estas cápsulas se toman una antes de cada, sí, una de cada una antes de cada alimento, bien, el suplemento adicional, el suplemento que va a ayudar con la formulación, o bien es un suplemento que va a fortalecer y anticiparse al padecimiento, y que el sistema inmune, pues se encuentre bien fortalecido, es el elixir de fruto de cobo, corrijo, elixir fruto de jobo, con jota, elixir fruto de jobo, eso, bien, la clave es 1818, 1818, no se lo olvide, se toma un vasito de dosificador, al levantarse, y también otro antes de acostarse, dos veces al día, para fortalecer bien, el sistema digestivo, para que no esté hipersensible, para que no sangre, para que no haya cólico, no haya dolor, no haya molestia, recuerde, elixir fruto de jobo, clave 1818, bueno, es la fórmula ya completa, ahora sí, vamos a dar, asesorio de volver, a la persona que nos, está llamando, vía telefónica, así que iniciamos, buenos días, con quien hablo, buenos días doctor, habla la señora Agustina, buenos días, bueno, a tus órdenes, este, doctor, yo, gracias a Dios, que me recibió la llamada, yo estoy marquimar, que tiene una semana antes, este doctor, este yo tengo, sí, ya estoy listo, para atenderte, este, tengo la tifoidea, que ningún doctor, me la puede quitar, sí, ¿qué más? la bacteria, bacterpilo, también, y tengo también, gastritis, colitis, ¿qué más? mucho gas en el intestino, sale en el estudio, que no, se me puede quitar el gas, y tengo estrenimiento, sí, diabetes, ¿qué más? diabetes, sí, y estoy bajando de peso, bajando de peso, y luego se me olvidan las cosas, se me olvidan todos, se me olvida a veces, ya me tomé la pastilla, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo, se me olvidan las cosas, sí, comprendo, ajá, y este, ¿qué otra cosa? y cuando me levanto en la mañana, nada más en las puras mañanas, me duele la garganta, cuando estoy acostada, y me levanto, me duele, como cuando paso saliva, sí, sí, ¿qué más? es lo único, pues que se me baja, se me olvidan las cosas, y bajo de peso, estoy bajando mucho de peso, sí, ¿qué edad tienes? Tengo 57 años, ¿cuánto pesas? 45, ya peso, pesaba 63, ya peso 45, ¿has bajado mucho? Sí, doctor, sí, hay que resolverlo entonces, sí, por eso, pues que me urgí hablar con usted, pues gracias a Dios, que ya estoy aquí con usted, ahorita te hago tu fórmula, sí, doctor, no te preocupes, sí, gracias, bueno, vamos anotando, qué plantas se ocupan, utilizamos aquí, cinco llagas, estafiate, fenogreco, hoja de guayabo, hinojo, hierba del pollo, bueno, fue lo siguiente, cinco llagas, estafiate, fenogreco, hoja de guayabo, hinojo, hierba del pollo, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento, bueno, ahora vamos a utilizar suplementos, entonces vamos a utilizar lo siguiente, vamos a utilizar lisina, utilizamos acerola con vitamina C, espirulina, gla con damiana, o sea, GLA con damiana, gla con damiana, bueno, menciono otra vez, lisina, acerola con vitamina C, espirulina, GLA con damiana, una de cada una de estas cápsulas, se toman antes de cada alimento, me gusta atenderte, vamos al corte, regresamos, continuamos, seguimos dando asesoría de voler a las personas que nos llaman via telefónica, buenos días, ¿con quién hablo? con la señora Patricia López Mendieta, bien, a tus órdenes, ¿y qué te ayudo? este, es que yo tengo síntomas de, como de nerviosismo, pero, sí, a dar de cuenta que me da, en el estómago, se me alteran todos los, los nervios del estómago, y de, me inicia por la parte, como de la ingle, pues, del ovario, del ovario derecho, hacia abajo, sí, y en mi estómago, así tengo como, como los nervios, así hechos, hechos bola, sí, este, en una parte, en otra parte, y eso, eso me da, así cuando, como cuando paso, miedo, o sustos, o así, preocupaciones, sí, y ya, se me pasa acá atrás, a mi, a mi nalga, este, a mi nalga, así también, derecha, y últimamente, pues, se me sube a mi espalda, y, así como los hombros, así los nervios, también se me alteran, y, pues, antes me lo quitaban, con medicamento, de eso de, ese caro de, ribotril, de todo eso, pero, un tiempo, se me controló con eso, pero después, con eso, como que, se me alteran más, antes yo podía recibir los testes, y, así de muchos, como la valeriana, con eso luego me desinflamaba, este de, sí, comprendí, de ahí, de mi nalga, pero ahora no, ahora, este, se me, se me altera más, y ya, este, y, y, pues, así como con muchos testes, así con algunos testes, pues, se me, los nervios se me hinchan más, y, y no entiendo, o sea, yo como que, en mí pienso, ahora que, que es como que mi cuerpo está intoxicado, ya de tanto, tanto medicamento, pero sí, ya tengo ya, bueno, ya varios años, este, o sea, con este problema, y, y yo como que pienso que, que es eso de, de que se me altera más, por, bueno, vamos a resolverlo, no te preocupes, ¿qué edad tienes? 44 años, 45, ¿cuánto pesas? 45, ¿cuánto pesas? Peso, como 150, 100, 100 y algo así, ¿como 150 kilos? Sí, sí, como 150, bueno, y este, bueno, con eso es suficiente, son datos suficientes, para, de una vez iniciar un buen tratamiento, para que ya, resuelvas, a dar de cuenta que, pues ya tengo bien hartos años, sin salir de aquí, de mi casa, no puedo salir a la calle, porque, se me fue como la fuerza, de, de mi nervio, este que le digo, o sea, de los nervios, de la nalga, y, y pues, ya, este, como que, y a veces yo ya quisiera salir con mis niños, a, a la calle, a una fiesta, pues así, a algún lugar, pero, pues, o sea, estos nervios que tengo aquí, inflamados, este, no, o sea, Vamos a resolverlos, no te mortifiques, aquí tengo tu fórmula, ya, mira, necesitamos lo siguiente, necesitamos, chuchu pastle, colombo, doradilla, majagua, lentejilla, mano de mono, así se llama en la planta, es una flor, bueno, chuchu pastle, colombo, doradilla, majagua, lentejilla, mano de mono, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada de sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma, antes de cada alimento, antes de cada alimento, ahora vamos a utilizar suplementos, utilizamos lo siguiente, utilizamos, azíbar, anotamos entonces, azíbar, hipérico también, matlárico en asparagina, lactobacilos acidófilos, entonces voy a mencionar otra vez, azíbar, árgula con potasio, matlárico en asparagina, lactobacilos acidófilos, bueno, hay que tomar de estas cápsulas, una de cada una, y hay que tomarlas antes de cada alimento, me gusta atenderte. Bueno, y ya acabamos con las asesorías del día de hoy, y la planta fue la lengua de ciervo, una planta sin duda excelente, cuando queremos cicatrizar heridas, úlceras, úlceras varicosas, mejorar la circulación, o incluso pues, detener esa diarrea molesta, es una planta excelente, y bueno, eso fue todo por el programa del día de hoy, y vamos a despedirnos con una frase, como siempre, esta dice así, sanar, es una cuestión de tiempo, pero también, es una cuestión de oportunidad, de Hipócrates, muchas gracias, este fue su programa, El Ángel de tu Salud, escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, el ángel de la ciudad, Gracias por ver el video.